Amados, los bendigo. Un abrazo grande para todos. Quiero saludar el apóstol Alberto Villanueva. Quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes. Quiero darle gracias a Dios por este momento. Estamos acá en el hotel, en la ciudad de Guayaquil. Contentos, felices de compartir con tanta gente linda, con los hijos, amigos, con hombres, mujeres de Dios, con la Iglesia del Señor. Quiero dar gracias a Dios por tanto amor, por tanta misericordia, por permitirme nuevamente estar con ustedes en el aire, en el mundo virtual, en las naciones, y poder compartir conceptos y principios eternos, de alguna manera, y que podamos disfrutarlos juntos. Quiero hablarles de algo que va a ser una serie que tiene que ver con la salvación, que es un tips de algunos minutos, importantísimo para que la gente pueda valorar, para que pueda valorar lo más importante que, de alguna manera, nuestro Señor Jesucristo nos vino a entregar a la tierra, o que el Padre nos envió por medio del Hijo, llamado salvación. Algo desvalorizado, algo poco entendido, algo místicamente disfrutado, cuando realmente tiene una connotación tan grande, tan poderosa, eterna, y que no se ha entendido verdaderamente. Por eso está tan desvalorizado, por eso no se le ha prestado la atención debida. Lo primero que nos tenemos que preguntar, de alguna forma, es por qué estamos nosotros en la tierra. Lo primero que analizamos es que nosotros fuimos creados en el cielo y fuimos creados antes de la fundación del mundo. Eso es lo que muestra la Biblia en el libro de Job. Dios lo pregunta, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea que Dios creó a la tierra después de que lo creara el hombre. El hombre, por supuesto, era creado en el espíritu, en su naturaleza, más importante. Luego, lo que relata el libro de Génesis en el capítulo 1 y en el capítulo 2 tiene que ver con el sexto día de la creación, donde nos dieron cuerpo y nos dieron un alma. Pero no sabemos cuántos millares, trillones, de miles o de millones de años pasaron desde que fuimos creados en el espíritu, en la eternidad, hasta que fuimos nosotros depositados en la tierra con un cuerpo y con un alma. Pero, ¿por qué nosotros ocupábamos el cielo y terminamos en la tierra? Por más espectacular que haya sido el huerto del Edén, no se puede comparar al cielo. La Biblia dice que en el cielo las calles son de oro y que los mares son de cristal. Los niveles de vida, las dimensiones que tiene aquel lugar, no tiene absolutamente nada que ver con nuestro planeta, por más que haya estado en lo más alto, es importante en su apogeo. Pero, ¿por qué terminamos en la tierra? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿O por qué nos degradaron? ¿Por qué nos bajaron de un nivel al nivel que ocupamos? Que fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que dice la Biblia que, siendo rico, esa era nuestra posición, se hizo pobre. Esa es la situación en la que nos encontramos en la tierra, en una situación de pobreza. Pero, ¿por qué nos bajaron? Tenemos que remontarnos al pasado y entender que en el cielo pasó algo. Pasó una especie de ataque contra el Padre. La Biblia lo describe como una rebelión en el libro de Esther. Alguien se rebeló contra el Padre en aquel acontecimiento y hubieron diferentes niveles de responsabilidad, como en todo tipo de casos. Estuvieron los que atentaron directamente contra el Padre, que seguramente también están con nosotros en nuestro planeta. La Biblia dice que están en prisiones de oscuridad, bajo la planta de nuestros pies. Y luego estamos nosotros, los que seguramente seguimos al montón, a la manada, los que seguimos de alguna forma el movimiento popular. Fuimos allá donde vimos el tumulto. Y de alguna manera, eso, en un sentido, sirvió para que nosotros no fuéramos condenados con los autores principales, sino que nos dejaran sobre la faz de la tierra con una oportunidad de ser redimidos. Por nosotros es que vino nuestro Señor Jesucristo, nuestro Romano Mayor, que dejó su posición, la que ocupábamos también nosotros con él, y vino a rescatarnos hacia acá la tierra. ¿Qué es lo que él vino a hacer entonces? Él vino para que nosotros volvamos a recuperar la posición que a nosotros nos corresponde en el cielo. El lugar que nosotros tenemos que ocupar al lado de nuestro Padre, nuestro Dios. Esa es la misión de nuestro Romano Mayor. Vino a darse a sí mismo para que nosotros pudiéramos ocupar el lugar que nos corresponde, el lugar que de alguna manera nosotros mismos lo dejamos. ¿Por qué nosotros nos revelamos? Es probable que no nos hayamos revelado de manera consciente. Es probable que solo nos hayamos movido por murmuraciones o engaños. Eso es lo que dice el libro de Génesis, de que Satanás es engañoso, es padre de mentira desde el principio. Eso quiere decir que nos engañoso, algo nos dijo que provocó que nosotros lo siguiéramos de manera incorrecta, que nosotros no fuéramos en pos de él. Pero nuestro Señor Jesucristo y el Padre sabiendo de que nuestro nivel de responsabilidad, nuestro nivel de claridad no era alto, entonces él vino a la tierra y declaró una palabra en la cruz. Perdónenlos, porque no saben lo que hacen. Él vino a interceder por nosotros. Él vino de alguna manera a interceder por los rebeldes ignorantes. Por los que se rebelaron de manera ignorante, sin saber verdaderamente lo que hacían. Esos somos nosotros, los que vamos a volver a la casa del Padre, que sin querer colaboramos en una rebelión contra un ser al que le debemos absolutamente todo. Nuestra existencia al Padre y queremos volver con él al cielo. Yo quiero animarlo a usted de que podamos recibir a nuestro Señor Jesucristo, que podamos recibir a la Iglesia de Cristo en nosotros, pero que nosotros tenemos que saber por qué estamos en la tierra. Porque en la tierra tenemos que purgar, tenemos que demostrar de alguna manera, de que ese gen de la rebelión no está en nosotros. Antes de nuestro Señor Jesucristo partir a la cruz, él dijo algo muy importante, Satanás no tiene nada en mí. El gen de la rebelión no estaba en Jesús. Ese es el gen que ha contaminado a la raza humana y a la creación. Ese es el gen que la raza humana le hizo estar sobre la superficie de la tierra, en un mundo social como el que vivimos. Y ese es el gen que afectó a los ángeles, que ya están condenados y sin oportunidad, en el fondo de nuestro planeta tierra, allá cerca del magma. Yo quiero animarlo a usted a que le podamos decir al Señor que queremos de alguna forma renunciar a toda forma de rebelión. Eso es lo que nace con nosotros, eso es lo que nos acompaña a nosotros desde el principio. Esa rebelión. Yo quiero animarlo a que la podamos erradicar de nuestra vida para siempre. Que pase lo que pase, vivamos lo que vivamos y atravesemos lo que atravesamos. Podamos amar, podamos ser misericordiosos, pacificadores, gente de oportunidad, gente de manos extendidas, gente perdonadora, gente que nunca hará nada en pos de la rebelión y mucho menos de la venganza, del odio o de cualquier cosa que se desprenda de ese maldito gen llamado el gen de la rebelión. Estamos en la tierra para eso. Cuando nosotros entendemos entonces de que nosotros participamos de una rebelión, la raza humana, y que estamos en la tierra y hemos venido a vivir un lapso de determinada cantidad de años, empezamos a valorar la salvación de otra manera. Y ya no miramos si Dios nos da algo o no nos lo da, mientras vivimos, sino que valoramos el solo hecho de que Él nos haya salido al encuentro. Valoramos de que podríamos estar condenados y sin oportunidad, pero Él nos salió al encuentro para que nosotros podamos volver a la casa del Padre. ¿Cómo no valorarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no enamorarnos de Él? Yo los bendigo. Un abrazo gigante. Atesore esta verdad. Amémoslo a Él por encima de todas las cosas, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier cosa que te pueda ocurrir en la vida. No vaya a permitir que cualquier otro tipo de error encienda la rebelión en usted. Recuerde que lo que no puede haber en usted se llama rebelión. Somos propensos a equivocarnos. Somos hombres que tenemos carne y hueso. Somos sanguíneos. Y hay algo que no puede pasar en nosotros. La rebeldía. Eso es lo que no se va a permitir en el cielo. Algo llamado rebelión. Con esto Dios tiene un trato especial. Dice la Biblia que cuando suene la trompeta, esto se va corruptible, se va a vestir de incorruptible. Tenemos una esperanza y una esperanza en Cristo Jesús. Lo animo, lo bendigo. Te quiero bendecir desde acá. Un abrazo gigante y valoremos y amemos la salvación. Y que la gente sepa por qué necesita Cristo. No porque le vayan a dar algo en la tierra, sino porque necesitan restaurar algo que pasó cuando estábamos en el Espíritu. Un abrazo gigante. Los bendigo desde aquí, desde Guayaquil, Ecuador. El apóstol Alberto Villanueva. El apóstol Alberto Villanueva.